hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch vamos a hacer el arcade de Mei operación bolas de nieve en sus modos de invernalia ya que el rol ha traído vamos a darle caña y decir que ya tengo la de Baptiste creo que ésta sí que me gusta bastante y también tengo la de Cassidy creo que lo único que me voy a comprar más son las skins bueno acabamos de entrar en partida recordar Mei batalla operación bola de nieve somos en equipo y vamos a ir contra el otro equipo y vamos a ver gente vamos a ver qué tal se nos da a ver lo bueno sería ir todos juntos ok ya van trolleando la gente incluso los de nuestro equipo vale ok lo bueno sería ir en equipo no me lo puedo creer pero cómo ha sido eso no me estaba ni siquiera apuntando a mí me ha dado a mí qué fuerte qué potra que ha tenido ha tenido ha tenido una potra tremenda es que es que no me ha dejado hacer nada a ver a ver a ver y la otra dónde está vale está aquí a ver si podemos vale vale gente este es de modo me gusta pero al haberlo odio yo encima si me pongo nerviosa o peor eh ahí está ala venga vamos para que veáis mi outfit ok que susto me ha dado la que me parezca tío pero porque me está dando siempre la misma me cago en su que rabia y encima está escondía está está así no sé escondía o no escondía no tengo ni idea tío que rabia y me da una rabia cada vez que pasa eso y solamente queda ella no tío en serio te pones ahí tienes arriba venga 1 a 1 no pasa nada ay por dios es que me está haciendo la misma la misma siempre me ha matado las dos veces la misma no puede ser estoy hasta por quedarme hasta aquí no me voy a meter por ahí estoy hasta por esconderme fíjate lo que os digo venga a ver qué tal por aquí hay una epa 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 espérate que por aquí hay vale vamos a ir con precaución vale una uff dios socorrito socorrito ay 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 que esa aliada esa aliada esa aliada no 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 vale 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 hemos hecho a una vale no vale 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 mi compañera tío he sufrido he sufrido uff bueno por lo menos nos hemos llevado a una por delante venga va uff por dios sufro 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 muchísimo en las partidas no no tanto pero aquí las partidas normales aun aun bien pero en estas tío sufro demasiado eh no si he disparado he disparado uff qué media aВ que a temida muchísima rabia esto me ha sido el otro más rápido pero da igual da igual si yo también te he disparado jaja estos modos así son muy divertidos en serio cabe sen se ha quedado ya sola con todos ala, ay pobre, es que es muy difícil, no imposible, pero es difícil es corazón, un corazón, venga gente, un corazón os lo doy ay, ay, un corazón venga va a ver no, iba a darle, no, no lo he dicho, corrito vale, prefiero, prefiero ponerle el muro vale, no, me cago en su madre, ¿por qué? tío, nos va a ganar ¿por qué cuando voy a tirar la ventisca siempre me están matando? es que no lo, no, no es que me da muchísima rabia cada vez que tiro la ventisca, llevo ya tres partidas así, cada vez que estoy tirando la ventisca me están matando no me dejan dejadme un poquito, ala, 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 pobre tica, el bullying a ver, vamos a hacer otra partida gente, vamos a hacer otra y a ver qué tal, modos, ya sabéis, operación bolas de nieve, vamos a ver qué tal, mientras se pone la partida voy a coger el pañuelo gente, a ver si sabéis por qué voy a coger el pañuelo, porque estoy todavía ya, ya la garganta, ya voy mejor, eh ya la garganta estoy, que te cagas, ya el remedio de la abuela, bueno, en este caso de la bisabuela ya ha sido más efectivo que los medicamentos, no sabéis cuánto gente demasiado así que ahora sí que puedo decir oficialmente que empieza la cuenta atrás para empezar los streams, vale que lo más seguro vamos a utilizarlo en enero, porque es año nuevo, cositas nuevas a ver, creo que aquí me cago en su madre pero si he puesto el muro creo que me voy a dedicar a disparar me voy a dedicar a disparar a todo aquel que se ponga por delante, a toda la mei que se ponga por delante falle o no falle tío, porque no puede ser posible pongo el muro y resulta que atraviesa la bola bueno, creo que atraviesa no al ponerse el muro, como se pone debajo arriba si la tira antes, la atraviesa antes de poner el muro un corazón un corazón para vosotros, va me cago en nos ha bloqueado venga, a ver ahí hay una vale yo lo he dicho, lo he dicho, me voy a poner a disparar a Tokiski ahí, 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 ahí ahí, 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 voy a disparar a Tokiski no, no se me ha puesto el, el, le ha apretado y no se me ha puesto pero le he dado, eh le he dado, le he dado a una vea, tres contra tres, va gente, va que vosotros podéis a ver que tal venga, que quedan queda una a ver la otra a ver la otra compañera vale, es esta, esta, esta a ver la otra ahí, 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 ahí 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 está uy, he continuado hasta la respiración gente uy, por favor me da un corazoncito para todos gente un corazoncito, va ahí un corazoncito para todos uno cero, adelante a ver yo me lo he pasado me lo paso me va a dar bien pero me da una rabia cuando pasa eso what me he quedado ahí también eh que ha pasado aquí en serio me estás diciendo que ha pasado pero pero si no era mi aliada que estaba ahí pero esto que es quien se ha ido se ha ido una de nuestro equipo me caches en serio pero que ha pasado oye en serio gente que ha pasado si era mi aliada mira, mira, mira esta 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 por favor estáis ahí las dos ahí, ahí ahí la da GG a ver me lo he pasado más esquivando y muriendo que otra cosa pero a ver donde está esta se lo he llevado todo la gente la siguiente es la tigre la tigre y después soy yo la que ha hecho yo soy la tercera que ha que ha hecho con la con las enemigas pero tío gente esto está que hago hacemos hacemos otra y vamos a hacer otra simplemente ya por ponerme más nerviosa no sé si lo he dicho antes pero tengo la de Cassidy y tengo la de Skin de Baptiste ahí porque es que gente ahí antes estaba grabando también otro modo y resulta que no que no lo he grabado estaba hablando yo sola en casa no lo había grabado no lo había dado yo al play al botón del play de grabar así que no sé si lo he dicho no lo he dicho si lo he dicho perdonadme otra vez pero que no me acuerdo ya no sé si lo he dicho si no creo que el modo era no me acuerdo creo que era el otro modo a ver mientras tanto esperamos vale tenemos esta esta bueno ya vamos ya para el 80 para conseguir eh bueno no de 80 pero estamos por el 74 para conseguir y quedan 48 días gente por cierto bueno ahora vamos a hacer la partida y os lo digo también porque podemos subir de nivel por si vosotros queréis ahora ahora os lo diré vale vamos a centrarnos ahora en esta partida hola que ha pasado ah vale empezamos hola un corazón para todas bueno una llama la primera tengo la llama ok vamos a aprovechar los modos de invernalia no por ahí no voy que me han matado antes lo que me aparezca por aquí no toma muro por si acaso es que no que aguento en serio quedan dos ok que está arriba que está arriba venga voy para arriba hola en serio pero si no me ha dado tiempo a hacer nada pero esto que ha sido no puede ser a ver a ver ya sé que no soy ya sé que no no soy un portento que me cuesta y que encima si me pongo nerviosa fatal pero tío déjame por ver algo ay 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 no 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 estamos demasiado en tiro estamos demasiado en tiro no me fastidies que quedan tres solo es que me la estoy viendo por aquí a ver donde está está por arriba está por abajo voy detrás de ella pasará algo ya está me está diciendo en serio pero en serio era la última no me lo puedo creer esto es surrealista esta partida es surrealista la gente me da un corazoncito para todos gente un corazoncito para todos venga vamos a ver qué tal tío me pareció muy surrealista esta partida gente en serio a ver quedan tres uno ahí arriba solo queda uno ok le he matado yo me la he visto de golpe ni me la he tío tío en serio gente esto que es es mi modo aquí aquí anda porque no me deja porque ya la he elogiado pues pues ya está ok nivel 74 a ver que se ponga nivel 75 vale invernalia vale ya voy por por este ticket si que ahora que ahora en jugar otra vez lo tenemos vale 3 30 vale a ver lo más seguro que venga a por esta vale a ver sé que este es un recolor pero creo que que la utilizo más incluso con reinhardt y la de reinhardt a ver no es que me guste mucho a ver no está mal pero no es que me guste mucho creo que me gustan más las que tengo yo pero bueno gente a ver si tenéis la plataforma morada la plataforma de tweets y tenéis enlazado con amazon prime de hecho estará saliendo en estos momentos que podéis tener si lo tenéis enlazado amazon prime con con tweets y overwatch pues podéis conseguir cinco niveles gratuitos vale lo que falta semana y media para que terminen y nada es y también deciros que están los cosméticos que han puesto gratis y poco más y si queréis enteraros también de todo esto aunque lo habré puesto la pestaña de comunidad mucho mejor también más explicado de todo lo que lo que han puesto gratis para overwatch por por la navidad me podéis también seguir porque a pesar de ponerlo aquí en la pestaña de comunidad del canal por justamente por twitter sobre todo por twitter de hecho estamos vamos rumbo a los 800 también aquí ya lo hemos pasado pero en perdón en twitter sabéis que pongo siempre cosas de los sims si hay stream o no hay stream si hay vídeo y si hay cositas nuevas tanto de overwatch como de los sims pues si os interesa allí lo pongo lo primero porque hago retweet también de la de la cuenta de overwatch por ejemplo y os enteráis más si hay cositas gratis también para que podáis conseguirlo antes es que lo digo incluso antes del vídeo lo sabéis por si acaso y bueno gente me despido de todos vosotros habré puesto las fotos de todo lo que han puesto gratis y gente me despido de todos vosotros nos vemos pasar feliz navidad aunque ahora ya es feliz año nuevo a ver creo que este se va a subir el sábado no estoy siguiendo mucho el horario porque como son navidades y también he fallado un poquito estoy cuando sale el vídeo es cuando lo voy a subir así que no no preocuparse vamos a hacerlo todo pero después de los reyes sí que vamos a hacer más estricto que ya sabéis que es todos los días excepto el jueves y el sábado porque porque también tengo el otro canal tengo el canal de los sims y no sólo eso después de reyes haré un vídeo y lo más seguro que ya empecemos ahora sí los directos año nuevo cositas nuevas tanto en este canal como en el otro canal incluso con el de los el el de el de Twitch que sabéis que el de Twitch es global son los directos para estar hablando con vosotros y estoy sopesando esto sí que lo quiero saber que me lo digáis en los comentarios si habéis llegado hasta aquí si queréis aunque allí vamos a dar Overwatch no va a ser solamente Overwatch allí va a ser Overwatch los sims y algún juego que me apetezca en ese momento como por ejemplo el suika games vale solamente os digo eso pero aquí en YouTube estoy pensando en hacer dos veces al mes un directo exclusivamente aquí en YouTube así que decídmelo vosotros si os apetecería porque por ejemplo sería incluso si esto es así sería por ejemplo o un sábado o un domingo y estaríamos así así que decídmelo en los comentarios que os parece esta idea yo estoy mirando también innovando estoy estoy con todo así que me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.